En Noticias de América Latina, en Argentina, el presidente Alberto Fernández reiteró este sábado el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas cuando se conmemora el 40 aniversario de la guerra con el Reino Unido. Y el mandatario solicitó a Londres reanudar el diálogo y abandonar su presencia militar en las Islas. Fernández, el presidente, encabezó un acto oficial en memoria de los caídos en una guerra por la soberanía de las Islas ocupadas por Reino Unido desde el año 1883 y reclamadas desde entonces por Buenos Aires. La guerra de dos meses y medio se saldó con 660 muertos del lado argentino y 255 del lado británico y secuelas para los veteranos de ambos bandos. Desde el fin del conflicto, Reino Unido se niega a retomar las negociaciones con Argentina. Fernández pidió a Londres que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y exigió una solución negociada y pacífica. Escuchemos al presidente de Argentina. Solicitamos también al Reino Unido de Gran Bretaña que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas Islas. Que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional. Gracias.